Los tipos de diabetes Ustedes saben que en medicina toca clasificar todo Entonces, en medicina convencional o medicina ortodoxa se hablaba de dos tipos de diabetes grandes la insulino dependiente y la no insulino dependiente o sea, que requieran insulina y los que no requieren insulina sino medicamentos tomados le llamaron erróneamente diabetes tipo 1 a la insulino dependiente y diabetes tipo 2 a la no insulino dependiente pero esto es controversial porque la tipo 1 insulino dependiente también hay una que se llama insípida que le da a los niños por una reacción autoinmune que la diabetes tipo 2 es la que les digo 100% es totalmente reversible 100% es totalmente prevenible que es la que se utilizan medicamentos tomados recuerden que el enfoque de la medicina convencional es trabajar desde la enfermedad el enfoque de la medicina funcional el enfoque de la medicina natural es trabajar desde la salud vamos a reponer la salud vamos a llegar al punto en donde no tenga que tomar el paciente ningún medicamento desde este tipo de enfoque de medicina convencional se le dice al paciente tienes que disminuir los carbohidratos las harinas y suspender el azúcar pero puedes consumir frutas las frutas no tienen problema ahí es donde quiero que tengan en cuenta que esté encaminada esa que te controle la diabetes más no que la pueda revertir ahora, el enfoque desde esta medicina se clasifica de diferente manera la diabetes puede ser clasificada según el tipo de metabolismo que tenga el paciente entonces hay un tipo metabólico que se llaman los yo les digo los flacos que es el metabolismo del agricultor son personas que tienen poca masa muscular son personas que tienen un metabolismo especializado en convertir el cuerpo la energía a partir de la glucosa este metabolismo resulta que la principal causa de la diabetes es el estrés y la ansiedad las preocupaciones y el sedentarismo viene siendo como la segunda y la tercera causa es la mezcla de carbohidratos estos pacientes flacos que casi nunca suben resulta que ellos el problema de ellos con los carbohidratos es la mezcla de carbohidratos mezclar y ustedes saben que la comida latinoamericana es mezcla de arroz papa, yuca, plátano maíz, pasta entonces consumimos demasiadas harinas por ejemplo en este tipo de metabolismo una harina por cada comida la cantidad que ellos quieran podría ser una de las mejores maneras pero un solo tipo de carbohidrato almidonado me refiero al almidonado los que son almidones como la papa, la yuki y el plátano y hay otro tipo de diabéticos que son los gorditos los que somos cachetoncitos facciones más bruscas más masculinas mientras que los flacos otros son más de facciones más femeninas más delicaditos los de ese metabolismo en el que yo estoy se llama metabolismo del cazador o gluconeogénico estos pacientes la principal causa de diabetes es por exceso de consumo de carbohidratos disminución en la actividad física porque si bien se llama metabolismo del cazador es como si nosotros estuviéramos diseñados para ser como un cazador movernos no quedarnos quietos necesitamos mucha actividad y el estrés es un factor ya extremo aguantamos más el estrés que los del metabolismo glucolítico terapéuticamente en estos dos grupos lo que nos interesa es revertir la diabetes no controlarla y que la señalización endocrinológica de la leptina y de la insulina funcione adecuadamente pero para esto es necesario que hagamos cambios en los hábitos de vida respecto a muchos dirán el componente genético quiero que tengan en cuenta se los había explicado que la susceptibilidad del medio en el que me rodea va a condicionar que yo exprese los genes que yo tenga en mi familia si tienes un papá y una mamá diabéticos no significa que vas a ser diabético si tienes los mismos riesgos y la misma alimentación y los mismos hábitos ahí sí hay que tener y el componente alimentario ya hablamos de que cada metabolismo tiene unas características en el metabolismo del cazador el paciente puede consumir almidones siempre y cuando haga ejercicio el componente alimentario partamos del hecho que hay muchos alimentos que son proinflamatorios esta inflamación que generan estos alimentos van a generar cambio en los receptores de la insulina haciendo que la insulina no sea sensible en las células también en una alimentación pobre en prebióticos va a ser de que predominen unas bacterias que llaman firmicutes respecto a otras que llaman bacterioides y entonces este microbioma alterado va a ser que el paciente tienda a tener disminución del aporte de muchos nutrientes que depende de este tipo de bacterias adecuadas de un microbioma adecuado dentro de los componentes que más están relacionados está la biotina pero no solamente la biotina depende del microbioma depende de los mecanismos de asimilación un paciente que tenga una hipocloridria o una hipercloridria o una deficiencia enzimática sea del páncreas va a tener deficiencia de zinc que es importantísimo de vanadio de magnesio de manganeso y de vitamina D entonces este componente alimentario lo que nos diría es que el paciente se vuelve diabético en la medida que no tenga la materia prima para que el cuerpo pueda producir una adecuada insulina tener unos buenos receptores de insulina para que no haya la resistencia entonces para ello tenemos que tener unos buenos mecanismos de asimilación que cuando empecemos a hablar del tratamiento vamos a hablar del esquema en las 5R para que ustedes lo repasen y tengamos un orden correcto y adecuado donde ustedes puedan revertir su diabetes seguimos dos de los factores que en los últimos estudios científicos nos han confirmado que son fundamentales para revertir la diabetes es la vitamina D3 los ácidos grasos omega 3 de tipo DHA oligoelementos y todos ellos dependen de una adecuada nutrición de un adecuado mecanismo de asimilación que se los hablé hace un momento y hay un componente tóxico de los alimentos que son los conservantes preservantes fertilizantes que generan toxicidad en mi cuerpo haciendo que mi cuerpo no reaccione adecuadamente frente a la producción de insulina y el adecuado funcionamiento de los receptores un factor que es diferente al alimentario es la deprivación del sueño paciente que no duerme bien especialmente los del metabolismo glucolítico tienden a tener tendencia a la diabetes o a la resistencia a la insulina por eso aquí se dan ustedes cuenta que el sueño es un factor primordial para que mi cuerpo funcione bien y por esa razón no podemos quitarle la importancia que tiene el sueño que durante el sueño es que se estimulan los mecanismos de reparación y el balanceamiento endocrinológico otro factor es hábitos como el sedentarismo quiero que tengan en cuenta que nos identificamos culturalmente con lo que hacían nuestros abuelos en estos días hablaba con un paciente de Alemania y decía es que yo soy alemán y yo consumo siempre pan porque es que así consumimos los alemanes y por todas las generaciones hemos consumido igualmente los mexicanos dirían yo consumo tortillas colombianos dirían no pues yo consumo de por vida consumo la arepa y mi abuelo consumía siete arepas con agua de panela y nunca sufrió de diabetes y es cierto es una característica de nuestra cultura pero tengan en cuenta que sus abuelitos consumían esas altas cantidades pero la actividad física que ellos manejaban el consumo de la glucosa su cuerpo consumía glucosa porque hacían mucha actividad pero la vida real de las personas de la actualidad es que tienen menos masa muscular que es uno de los más grandes moduladores del metabolismo esas personas se levantan en la mañana se alistan se bañan y se montan en su carro a estar sentados media hora para llegar a su trabajo llegan a su trabajo y se sientan en un computador a trabajar y se levantarán raras veces y cuando terminan el trabajo llegan a su casa comen y probablemente se pueden sentar a ver televisión o a sentar a leer o y no se mueven este sedentarismo puede ser más la causa no tiene que ver con tu cultura tiene que ver con que estás consumiendo lo mismo que tus antepasados pero estás haciendo mucho menos actividad física y esa es la principal causa que lleva que tengamos diabetes y que cada vez se vaya aumentando porque en la medida en la que dejamos de hacer actividad física deberíamos disminuir el consumo de los nutrientes que no necesitamos y que hoy en día consumimos en exceso que no necesitamos